¿Qué podemos hacer? O algunas de las cosas que podemos hacer, bueno, pues poner en valor la potencia de la cultura youtuber, reconocer que también aquí hay cosas interesantes, que hay resistencia a rescatar prácticamente en todos los lados, que es un lugar de expresión de debate y de empoderamiento para muchas importante, acompañar los usos y los consumos de este tipo de redes, pero desarrollando, ayudando a que la gente más joven desarrolle su capacidad crítica, saber y visibilizar que hay alternativas, conocerlas, igual que tenemos a Dulceida hablando de esas cosas, tenemos a otras chavalas hablando de la cultura de la violación y denunciándola, ahora veremos algunos ejemplos, tenemos a chavales de colectivos LGTB haciendo sus propios canales, pues es que tenemos que hacer el ejercicio de conocerlos, de ponerlos en valor y que sean esas las alternativas que queramos y que ofrecemos. Bueno, hay muchas alternativas en torno a YouTube, también desde las instituciones, ahora vamos a ver una de Granada que a mí me parece muy interesante, aquí tenemos por ejemplo a estas que se llaman Queer Avengers y este es un vídeo de dos de ellas hablando de la cultura de la violación, de cómo lo viven, ya lo veis que son unas crías, o sea, son muy jóvenes y tienen un canal muy interesante hablando en términos de YouTube y con los códigos de YouTube de cuestiones que no son las habituales, pues estas otras vas a encontrar cómo se maquillan, pero sí cómo establecen estrategias para avisarse cuando llegan a casa, bueno, pues yo creo que no podemos dar la espalda a esta manera de consumir lo audiovisual que hay ahora y además que es importante que conozcamos las alternativas.